Al menos 22 muertos y una veintena de desaparecidos. Es el saldo hasta el momento del terremoto que se produjo este viernes en la ciudad turca de El Azik, en el sureste del país. Cientos de especialistas y un equipo de 18 perros trabajan durante la jornada de este sábado en las labores de rescate de las víctimas. Las autoridades temen que todavía queden 18 personas atrapadas bajo los escombros de tres edificios que se derrumbaron tras el seísmo de magnitud 6,8. Veinte horas después del temblor, los equipos de salvamento habían conseguido rescatar a 44 personas de entre los cascotes, aunque dos de ellas, una madre y su hijo, murieron en el hospital. La noche se prevé difícil para los posibles supervivientes que tendrán que esperar la llegada de los equipos de rescate con temperaturas de varios grados bajo cero.